Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. Estoy aquí ya preparado para entrar directamente en el portalón de la derecha como dije, toda esta parte la voy a hacer por la derecha a ver si me sale un enemigo que no me haya enfrentado y vamos a ver mmm estos son de los que le ataco y vienen a por mí y tengo todos de daño en área va, y estos son Camex y un invocador este no mola vale pues nada ay no, 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 no no ha activado a ver, voy a reiniciar un momento, vamos a reiniciar un momento que no ha activado el spark de invocador este se lo vamos a dar a Edge, por ejemplo lo vamos a mejorar al máximo vamos vamos vale vamos a a este para que recupere más vida daño de arma y probabilidad crítica y encima cuanto más daño haces un 30% te lo recuperas tú este recupera un 10% un 60% cuando vuelve así que guay y y y y este porque el otro no me interesa la verdad pero bueno me interesaba más el lado izquierdo en este así que desbloqueo a Rabbit Mario pero bueno no me voy a quejar vamos allá ahora sí que sí en serio no le doy pues no le doy a ver vamos a activar con este vamos a activar el logrador punto primero ah pues esos no es de los que tal pues vamos a dañarle ¿no? ya que no me ataca vamos a activar el escudo vamos a activarnos el escudo no vaya a ser y y y boom y con este es que no puedo atacar vamos a saltar vamos a activarle que este no me puede atacar pero bueno que me da un poquito igual nos quitamos un par de ojos y ahora sí que sí turno del enemigo vamos a hacer el turno ya vamos a ver menos mal vale vale tenemos aquí acelerón para hacer con este también tenemos acelerón para hacer y con edge tenemos acelerón para hacer con edge podemos atracar atracar sí atacar a este que no le matamos de puñetra casualidad a 46 de vida pues mira me activo esto aluvión de espadas vamos a quitarnos estos tres y listo calisto voy y con esta podemos saltar tal que aquí y no le doy aquí sí vale el camequi y tal siguen ahí así que si no se mueven yo no voy a hacer nada no si activo esto no le doy así que nada este muerto pero me congela ah tenía que haber saltado con el otro dañan los tres trasca la trasca con edge no puedo hacer nada y con este ya ha terminado hemos ganado hemos ganado pues sí mira ha sido cortito pensé que iba a ser más complicado una una moneda no sé dónde hay más bloquecitos por aquí a ver estos bloques de cinco esto por acá dónde han activado más aquí arriba bien pude coger coger esas vale oye bastante bien bastante bien bastante sencillo curramos un poquito de vida perfecto cogemos a rabbit mario bien 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 yo creo que va bien va bien a ver aquí lado derecho mira me hubiese interesado el lado izquierdo pero bueno el lado derecho tiene tres prismas de habilidad vale ojo malvado destruye los ojos de oscuridad otra vez no tengo ningún inconveniente vamos para allá derrota a hechizadores a siete y el blanco de la izquierda me he enfrentado a él yo creo que sí no me he enfrentado a todo lo habido por haber vamos a comprar vamos a comprar curachone curachone no puedo más vamos a poner los árboles de habilidad de aquí de mis personajes vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a darle esto del regalito técnica de agotamiento como que me la atrae un poco al pairo de aquí no y esto que distancia de rebote me interesaría un rebote extra no es objetivo en tal cantidad de esto pero necesito este para poder coger el otro así que vamos a darle a este y luego este necesito tres vale adquirir tres probabilidad de críticos que es uno y uno así que nada vamos a ver con esta guardia no pero cuando se usa cada spartin un nuevo punto de acción se lo doy es que la protección un turno menos me interesa vamos a darle dos aquí y alcance de la barrera yo creo que voy a coger daño de arma vamos para allá uy con neige que me interesa me interesa no me interesa esto me interesa el alcance de arma me interesa el aumento de impacto creo yo aumento de encadenamiento 5% por golpe aumento esto yo creo y vamos a darle a este esto más esto no esto no más esto vamos a darle la cura dos de vida y yo creo que daño crítico aumento de esto esto y esto creo que si vamos a ir así de aquí no tal vale perfecto perfecto bueno yo creo que voy a dejarlo por aquí no creo que no creo que el siguiente sea rápido pero bueno espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 chau